Alarma en la población causaron varias banderas alusivas al ELN que amanecieron instaladas este martes en diferentes escenarios deportivos en el municipio de Pelaya Sur del Cesar. La situación de orden público se agudiza en esta parte del departamento, donde la semana pasada esta guerrilla atacó con explosivos dos bases militares, una en Chiriguana y otra en Aguachica, dejando un soldado muerto y 21 más heridos, además de daños materiales en la subestación de policía del Corregimiento del Burro. A las banderas se suma el hallazgo por parte del ejército de tres cilindros bomba en la zona rural de Curumaní, los cuales detonaron de manera controlada a fin de evitar afectaciones a las comunidades que habitan en ese territorio. En días anteriores, el alcalde de Curumaní denunció el hallazgo de banderas alusivas al ELN en el perímetro urbano y el área rural de su municipio, anunciando un consejo de seguridad para tomar medidas ante la presencia y accionar de esta estructura guerrillera en todo ese territorio.